¿Qué tal amigos? Estamos en Mesa Análisis de Turismo. Le saluda Holbach Muñetón. Y el día de hoy vamos a tener como invitado a Marco Ernesto Miño Mancheno, presidente de la Cámara de Turismo de Napo, que le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Marco Ernesto? Un saludo, un saludo a todos. Muy buenos días. Un saludo desde la Amazonía ecuatoriana a toda la audiencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un gusto siempre poder aportar en estos espacios. ¿Quién es Marco Ernesto? Háblenos de usted. ¿Qué negocios? ¿Qué hace para que la ciudadanía y todos los que ven siempre nuestro programa sepa quién es Marco Ernesto Miño? Claro que sí, con mucho gusto. Somos hijos de la provincia de Napo, amazónicos, que por tradición familiar, digamoslo así, nos hemos involucrado ya al servicio turístico, al sector del turismo, concretamente al servicio hotelero. Tenemos un emprendimiento familiar que ya lleva por su segunda generación de administración, una hostería, un lodge, acá en el cantón Archidona, concretamente de la provincia de Napo. Tuvimos la oportunidad de, bueno, capacitarnos en temas de administración y posteriormente enfocar todos esos estudios a la actividad turística. Sobre todo, miras al enorme potencial que tenemos, no solo como región amazónica, sino también como país, como Ecuador. Y hemos desarrollado nuestras actividades durante estos años. En ese sentido, desde hace poco, desde el mes anterior, estamos al frente de la Cámara de Turismo de la provincia de Napo. A pesar de que ya son varios años que pertenecemos a diversas agremiaciones del turismo, estamos convencidos que parte de crecer como de es tan importante para que se articulen acciones en todos los sentidos, desde el sector público, el sector privado, los sectores comunitarios, que en la región amazónica son muy importantes también y que hacen turismo, trabajando en conjunto, que es el objetivo. Marco Ernesto, ¿cómo fue, en una explicación corta, ¿cómo fue la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cuánto de ocupación tuvieron en la pandemia? ¿Estuvieron en ocupación? ¿No tuvieron? Explíquenos, por favor. Bueno, ha sido, como para todo el sector, un proceso muy complejo. Pasamos cerrados prácticamente con ocupación cero alrededor de seis meses, y eso nos tocó vivir a todos, este tema de la pandemia, la emergencia sanitaria, lo primero que dificultó fue la movilidad de las personas. Ustedes saben muy bien, el turismo vive precisamente tratando de promover esa movilidad entre países, entre provincias, tanto el turismo externo como el internacional, con mayor razón, cayó a cero prácticamente, no es que disminuyó, cayó a cero, a pesar incluso de las circunstancias que vivimos acá en la provincia de Napo, tuvimos la gran ventaja, la enorme ventaja de ser la última provincia en presentar casos, y hasta el día de hoy siempre las estadísticas han sido favorables para nuestra provincia en ese sentido, ¿no? Hemos tenido muy bajas muertes por relación al COVID, a la pandemia, y eso ha hecho que hasta cierto punto, aunque estamos conscientes de que el camino todavía es largo, esa tan anhelada reactivación del sector va a ir dando pasos firmes, ¿no? De a poco con dificultades, obviamente todavía esperando que se involucre con mayor fuerza el sector público, que son los rectores de toda la actividad a nivel nacional y a nivel local, pero nos ha ayudado ese entorno de naturaleza, de ruralidad, a ir ajustando los servicios a los nuevos requerimientos del mercado, que precisamente están encaminados a aquello. Hay una ventaja también que se reflejó durante la pandemia, y es que nosotros estuvimos un poco atrás en los contagios y veíamos, podíamos ver lo que se estaba haciendo, lo que se estaban implementando, los protocolos que iban saliendo en países como España, como México, que vivieron primero toda esta situación, como Italia, que recordarán fue donde se vivió de manera muy dramática el tema de la pandemia, y en donde también la actividad turística es muy importante. Entonces, nos íbamos ajustando porque sabíamos que todo eso iba a llegar acá al país y que iban a comenzar a haber protocolos internos, pero que seguramente no iban a listar mucho de lo que se estaba haciendo a nivel mundial, y efectivamente ocurrió así. Eso nos permitió ganar tiempo, sobre todo comenzar a capacitar al personal en ese sentido, capacitarnos y aprender nuevamente también nosotros como servidores turísticos. Y eso se va reflejando y son cosas que se van cosechando ya al día de hoy, que de a poco vamos viviendo una reactivación del sector. Marco, haciendo un análisis de la minería ilegal, la afectación que tienen ustedes, la ciudadanía, la industria turística, porque muchos de los que, creo que la mayoría que va para allá quiere, y más aún ahora en COVID y será en el post-COVID, quiere el aire puro, las plantas, la tranquilidad. ¿Cómo les está afectando la minería ilegal? Sí, sí, estimado Holbach, esa fue una de las noticias que puso en todos los medios de comunicación a la provincia de Napo, al nombre de la provincia de Napo, y evidentemente al ser una provincia donde el turismo es muy importante, precisamente por lo que acabas de mencionar, el tema paisajístico, la naturaleza, hay un impacto directo. Lo que vivimos nosotros acá en la provincia, específicamente la zona de Yutzufino, no es ajeno en el país, porque son cosas que las hemos vivido ya también en otras regiones, recordemos lo que pasa en Zaruma, en el sector de Buenos Aires, en Imbabura. Entonces, sí es una actividad que lamentablemente en el país no está siendo regular. Nosotros ya durante muchos meses, porque no es nada nuevo tampoco, ya es una actividad de varios años, teníamos la retroalimentación de todos los servidores turísticos, en especial los operadores que hacen ríos, que hacen actividades de deportes de ríos como rafting y kayak, que permanentemente nos alertaban de la situación, de lo que estaba ocurriendo, y también a las respectivas autoridades. Sin embargo, es un tema muy complejo, ya se vivieron enfrentamientos también con algunos operadores que tienen como medio de subsistencia precisamente el utilizar esos ríos en donde se instalaba la minería. Por suerte, debemos decirlo, gracias a la acción de todo el sector público, también se ha suspendido actualmente en la provincia de Napo, no está autorizada ningún tipo de actividad minera, lo que es un aliciente, también los ríos se están recuperando, esperemos que los procesos continúan, aunque no tengamos que evidenciar temas de impunidad o de falta de eficiencia en el accionar de la justicia, nosotros estamos atentos porque como servidores turísticos es muy importante también. Perdóname, nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en Mesa Análisis de Turismo. Mesa Análisis de Turismo Mesa Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa Análisis de Turismo con Jolak Muñetón y tenemos como invitado a Marco Miño, quien es el presidente de la Cámara de Turismo de Napo. Marco, ahora que vemos nosotros que se está regulando o se está controlando la minería ilegal, ¿esto ha dado pie a que el turismo tenga un auge mayor en lo que tú hablabas, los calles, los rápidos, ir por los ríos, que es parte de lo que la gente cuando va allá busca o qué más busca el turista nacional y extranjero cuando va al Napo? Es, Jolak, efectivamente, mira, no muy distante de donde me encuentro en este momento tenemos el patio en donde está toda la maquinaria que ha sido al momento incautada. Estamos hablando ya de más de 100 retroexcavadoras entre otra maquinaria y varios millones de dólares que se encuentran en ese lugar y que estaban trabajando en la minería ilegal a vista y paciencia de las autoridades. Por suerte ya se actuó y es momento de otras actividades productivas como, por ejemplo, el turismo, sí, en tomarse nuevamente todas esas zonas que quedaron un poquito aisladas y en la actividad turística, ¿no?, que además es una actividad amigable con el medio ambiente, una actividad que está en miras del desarrollo sustentable que es tan importante en entornos como el nuestro, el de Amazonía. Eso ha llamado la atención también del turista nacional y que nuevamente puede retornar a esos espacios. Tenemos acá en la provincia un sinnúmero de balnearios naturales, recorridos de naturaleza, que se puede hacer y, diga... Sí, porque hay que tener claro siempre el recurso natural y el producto turístico, porque el recurso natural te viene con la naturaleza y como tú acabas de decir, a lo mejor fue agredido con las maquinarias, con la minería ilegal, pero ahora hay que hacer un verdadero producto turístico con acceso, con todo lo que requiere las personas, lo que requiere también el turismo, como tú dices, sustentable, sostenible. Estamos ahora hacia el tema de la energía solar. Con todos estos productos, hacia allá es donde hay que ir. Así es, y ese es un trabajo de responsabilidad conjunta. Eso hay que recordarlo siempre. Necesitamos buscar la manera de poder articular todas esas actividades. Si bien el servicio turístico, la operación turística, depende fundamentalmente del servidor privado y comunitario, ese apoyo de las entidades del sector público, de los diferentes GATS, del mismo ministerio, es importantísima para que se genere ese entorno de desarrollo necesario. Y estamos trabajando en eso. Te comento, por ejemplo, sabemos que se está trabajando actualmente en la actualización del plan de desarrollo turístico de la provincia de Napo. Y tenemos ahí la participación, dicho sea de paso, de un grupo muy conocido a nivel nacional, con mucha experiencia, y que son precisamente de la provincia del Guayas, de los señores de turistiqueros, que están por acá visitándonos y colaborando en la construcción de ese plan. Entonces, hay muchas expectativas en ese sentido, sobre todo porque el entorno ha cambiado. Esto de la pandemia ha hecho que el mercado cambie, que todas las cosas se muevan, los destinos tengan que evaluar nuevas alternativas para llamar la atención de los clientes y ajustar también la oferta. Es importante, como dice Marcos, las cosas van cambiando. La pandemia, en muchos casos, hay que hacer una reingeniería. Y eso hemos pedido, hasta hacer una reingeniería desde el ministerio, porque hay cosas, solamente en detalles, antes que íbamos a pensar llegar a un lugar y que nos exijan una mascarilla, que nos tomen la temperatura, que nos den gel, alcohol, y el distanciamiento, el aforo, las cosas cambiaron. Por eso hay que hacer una reingeniería. Hay costumbres que han cambiado. Hay que rediseñar los procesos. Entonces, esto es importante. Y tal como Marcos, tú decías, esto tiene que ir modificándose, tiene que ir cambiando. Y hacia allá es donde vamos, un turismo sostenible, un turismo sustentable. Las personas lo que buscan ahora es el aire libre, el turismo de aventura. Y ahí hay un gran nicho de mercado. Y ya nos vamos a nuestro siguiente corte y ya regresamos. Mesa Análisis de Turismo. Mesa Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa Análisis de Turismo con Holbach Muñetón y el día de hoy tenemos a Marco Ernesto Miño Mancheno, quien es presidente de la Cámara de Turismo del Napo Marco, hemos tocado algunos temas, ¿cómo ves el futuro de Napo? ¿Cómo ves el futuro del turismo con pandemia y pospandemia? Todavía incierto, y yo sinceramente todavía tengo mucha expectativa de lo que pueda ocurrir porque todavía existen tornillos que no se han ajustado en esta lucha por la reactivación turística. Necesitamos mayor involucramiento por parte de por ejemplo el sector público que es importante que esté presente. Necesitamos establecer una mejor estructura gremial también dentro de cada una de las provincias y a nivel país. Se necesitan fortalecer todas las asociaciones de turismo, los gremios, como la Cámara, que estamos haciendo un excelente trabajo en ese sentido pero es importante hacerlo más y mejor todavía con el resto de compañeros, sobre todo recordando que los ámbitos del turismo son múltiples, no son muchos los espacios, tenemos empresas específicas de transporte, de operación, de alojamiento, de restaurantes, de diversión nocturna, es importante hablar el mismo idioma entre todos para poder articular acciones. sabemos, sabemos, estamos muy conscientes del enorme potencial que tenemos como país recordando siempre que todos los países en el mundo comienzan desde cero en esta carrera por la reactivación y es nuestra responsabilidad el dar pasos cada vez más grandes para posicionarnos de manera correcta en los mercados turísticos a nivel mundial. Veíamos hace un par de semanas el anuncio que se hacía por ejemplo por parte del ministerio en el sentido de que se hizo el lanzamiento del nuevo plan de promoción turística que está muy bien, se anunciaban cerca de 47 millones de dólares de inversión en este sentido en los próximos años, perfecto, pero... Pero creo, ahí es verdad, son... Suficiente, miren país, pero necesitamos todavía trabajar en ese sentido. Perdón, ahí se cortó Marco, está bien los 47 millones de dólares y quizás creo que ahí compartimos nosotros la misma visión tuya, esto es como las rieles del tren, una riel no me funciona, tienen que ser las dos rieles para que pase el tren, la promoción está muy bien, perfecto, 47 millones en todo el proceso de los cuatro años de gobierno, pero casa adentro y ahí viene la pregunta, estamos preparados, que sea un éxito para recibir dos millones, tres millones de turistas, de visitantes, porque no sabemos si son turistas, de visitantes en el país, Galápagos, Napos, Guayaquil, Guayaquil, Quito, las provincias están preparadas, Galápagos tiene ya conectividad, tiene la fibra óptica, cuánto cuesta un mega en Galápagos, ya, hay un avión ambulancia para traer, tenemos todos esos servicios, esas son las cosas que después nosotros vamos a otros países del mundo y decimos, pero ¿qué pasa? ¿por qué las personas vienen aquí si la playa es pura roca y de ahí así para bañarse? Aquí en el Ecuador hay playas inmensas y ¿por qué no viene el turista? Justamente, el producto turístico terminado. Compartes conmigo, Marco, esta apreciación. Así es, Horvath, se necesita una intervención integral. Miremos, por ejemplo, lo que está ocurriendo y el daño que le ha hecho al destino turístico las últimas noticias con relación a la seguridad que vivimos en el país, que no son temas directos y específicos del turismo o que debe atender la actividad turística, pero que tienen un impacto directo. El tema de la vialidad, fundamental, es algo que padecemos acá en la región amazónica y que se necesita y se está pidiendo permanentemente una intervención igual. Son muchos los aspectos, muchos los ámbitos que hacen que realmente un destino esté preparado para lanzarse al mundo y llamar la atención de todos los visitantes o turistas que puedan ser potenciales para nosotros como Ecuador. Es preocupante y esto hay que hacerlo, como dijo Marco, es sector público, sector privado de la mano. Hay que hacer una estrategia, hay que hacer un macro plan ya de más a menos, ir viendo en qué tiempo y no apuntar solamente a cuatro años, no apuntar a unos planes que hacíamos a 10 años y que no los entiende nadie, señores. Hay que hacer plan que sean entendibles, que todas las cámaras, los presidentes, los empresarios puedan entender, comprender y así mismo uno pueda explicarse bien qué es lo que queremos, a dónde vamos, a dónde apuntamos. De repente apuntamos a un mercado de China, está entrando el camarón en China, pero aquí no tenemos casino. El turista chino quiere ir de shopping y casino, son las dos cosas que buscan, shopping y casino. No tenemos ni shopping porque somos caros y no tenemos casino. ¿A qué van a venir? Entonces, todo eso tenemos que hacer, tenemos ahora que viene, pasa la pandemia, ustedes tienen una oportunidad mucho más grande de la que tenían antes. Todo el mundo quiere ahora la libertad, el aire puro, la tranquilidad. ¿Tienen ustedes una estrategia para eso, Marco? Sí, bueno, hablando un poco de las estrategias, estimado Horvath, estamos a puertas de un feriado muy largo, ¿no? Este fin de semana inicia el feriado de carnaval y un feriado con algunas novedades para el sector turístico con relación a las medidas últimas que se han tomado. Por ejemplo, el tema de la reducción del IVA del 12 al 8 por ciento. Y ahí me gustaría escuchar de pronto también tu opinión al respecto, porque entiendo se vive diferente el turismo en las ciudades que en destinos como el nuestro, que está más enfocado a la ruralidad. Yo tengo en lo personal dos opiniones ahí, una efectivamente personal. Como representante gremial, bueno, puedo decir que todo suma, efectivamente, todo suma y todo va ayudando a la construcción de del entorno ese de desarrollo del que hablábamos. En lo particular y como servidor turístico me parece muy insuficiente todavía. Yo creo que es una medida parche que debería extenderse para que tenga un impacto real a temporadas bajas, por ejemplo, o incluso definitivamente para todo el sector turístico de manera definitiva. Te pongo claro, nosotros estamos al tanto de la y gracias al trabajo que se ha realizado también estaremos con casa llena. Quizás el cinco por ciento de los de nuestras reservas nos han hecho referencia o han consultado sobre ese beneficio adicional por la reducción del IVA. Al resto de personas les interesa otras cosas, les motiva incluso otras cosas, como por ejemplo, los protocolos, como por ejemplo el entorno, la preparación que se tienen, las vías como están, puedo hacer, no me voy a quedar en derrumbos, no me voy a quedar a medio camino, que son cosas fundamentales, incluso diría yo más importantes que una pequeña reducción en el valor que van a pagar los turistas. Totalmente de acuerdo, Marco, comparto contigo al cien por ciento. Lo hemos dicho, todo suma, hay que no, uno no menosprecia, los descuentos en Estados Unidos se alegran por quince centavos y aquí son cuatro por ciento, pero hay que tener incentivos más agresivos, así que y así mismo más agresivos y nos llegó el final del programa. Queremos agradecer a Marco Miño Mancheno, presidente de la Cámara de Turismo de Napo, felicitar por ese trabajo que estás haciendo y ya habrá oportunidad de hacer otro programa porque creo que se quedan muchas cosas pendientes para hablar porque es la oportunidad de ir saliendo adelante. Gracias, Marco. Muchas gracias también por el espacio, nada más para cerrar, recordarles a todos quienes nos observan que no podemos decir que queremos lo que no conocemos. Hay que recorrer nuestro país, hay que internarse en todas las provincias y todas las regiones, tenemos un país maravilloso, mal haríamos es decir que amamos nuestro Ecuador, que nos sentimos con orgullo ecuatoriano si no conocemos lo que tenemos. Entonces, hay que invitarles a recorrerlo, a visitar, aprovechemos de este largo feriado, son cuatro días en que podemos hacer ese esfuerzo adicional por movilizarnos y de paso ayudar también a la reactivación de nuestro Ecuador. Muchísimas gracias, gracias Marcos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!